Al virtuoso guitarrista sueco Ingui Mounstin se le atribuye el mérito de haber creado el estilo neoclásico que arrasó en el mundo del heavy metal a principios de los años 80. Combinando una técnica, podemos decir que deslumbrante, perfeccionada a lo largo de los años con un amor por los dioses de la guitarra, desde Jimi Hendrix hasta Richie Blackburn y por compositores clásicos como Bach o Beethoven, el estilo de rock gótico y barroco definitivo de Mounstin con sus solos y demás, pues sencillamente reescribieron el libro de cómo tocar la guitarra para el mundo del heavy metal. Su trabajo debut se llama Rising Force 1984 y resultó ser el principal catalizador del fenómeno de la guitarra de los años 80 conocido como el shredding. El disco alcanzó el puesto número 14 en los listados de álbums suecos y el puesto número 60 en los 200 de Billboard. Recibió una nominación a la Mejor Interpretación Instrumental de Rock en los Premios Grammy de 1986. De hecho, se considera un lanzamiento histórico para el desarrollo de un género conocido como el metal neoclásico. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio celebramos y recordamos 40 años para el debut fonográfico del gran Ingrid Mounstin como solista, Rising Force. Andrés, muy buenas, como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy, viendo cómo esta fuerza creció durante cuatro décadas. Y wey y toda su furia. Héctor, un placer estar aquí de nuevo con toda nuestra audiencia y como siempre agradeciendo a todos los que hacen parte y sacan adelante este Rock and Roll Radio Podcast. Héctor, le voy a decir algo antes de comenzar a hablar. Yo fui testigo de todo lo que usted acabó de hablar. Así que no es más sino que cualquier pregunta que esté a la mano me lo dice. Ok. Porque para mí es motivo de celebración poder narrar todas estas experiencias y aseverar cada una de las cosas que usted acaba de decir. Entonces, ante todo, yo personalmente venía escuchando a Evin Mounstin con la agrupación Steeler. Desde ahí. Un gran álbum, una gran agrupación. Ellos hacían parte del sello disquero Charnell Records, que ya estaba buscando su norte para lo que se denominaría como shredders. Todavía no existía este término en la industria del Rock. Todavía no existía un término neoclásico. Eso hay que dejarlo claro. Todavía en el 83 no existían esas connotaciones musicales. El señor Evin Mounstin fue tan ilustre con Steeler que le quedó pequeño el grupo y resuelve buscar nuevos horizontes. Es allí donde comienza a trabajar con la agrupación Alcatraz, que era mucho más importante que Steeler, con músicos y el cantante nomás. Podemos decir que estaban en un escarafón, estaban en otras disciplinas. Lo que era el gran Graham Bonnet, que venía de Rainbow, Jimmy Waldo en los teclados, Grace Shea en el bajo, Jan Ovina en la batería. Una agrupación virtuosa. Allí alcanza a grabar un disco, no Parole from Rock and Roll. También lo compré tan pronto salió porque era algo diferente, era algo único. Y después de lanzar un disco en concierto, decide comenzar su carrera como solista. Entonces, justo cuando él decide eso, yo decido viajar a vivir a Los Ángeles. Entonces, es allí Héctor, donde comienzo a darme cuenta de lo que fue el lanzamiento del disco que estamos escuchando hoy. El famoso Rising Force, que es el álbum debut para Envy Moustin. Este disco salió originalmente bajo el sello Polydor Records, tiene 40 minutos. Y el disco tenía la intención de ser un disco instrumental. Después de sus experiencias con Stiller, su experiencia con Alcatraz, él quería lucirse de una manera diferente. Pero curiosamente, curiosamente, por esta época aparece el grandioso cantante Jeff Scott Soto. Y Envy opta por incluirlo en este proyecto, o de otra forma hubiera sido un disco instrumental. Así de fácil, Héctor. El álbum comenzó a ser radiado a través de la KNAC. O sea, ninguna otra emisora en el planeta programó a Envy Moustin, sino la KNAC. Y es allí donde llega oídos de ACDC. Quienes estaban trabajando en ese momento en el álbum Flower the Wall, un gran disco. Y contrataron a Envy Moustin para ser el telonero de ellos, para lanzar su álbum Rising Force. Yo no tenía el disco todavía, pero me di cuenta que había algo ahí. Y pues yo, o sea, no me da pena decirlo, yo iba por ACDC. No, pues claro. Yo iba por ACDC. Principios de los años 80, todo. Yo iba por ACDC, pero bueno, pues vamos a ver al guitarrista de Stiller. Vamos a ver al guitarrista de Alcatraz, a ver qué expone. Y no, Héctor, esto fue impresionante, le cuento. Esto fue en el fórum de Los Ángeles para 35.000, 40.000 personas, en donde Envy Moustin, desde que entré, me llamó la atención lo siguiente. Las camisetas que vendían en el merchandising eran negras. Y decían por delante, Envy Who, y por detrás decían, Envy Fucking Moustin. Ese era todo. Ese era el merchandising, porque él no era nadie, no era bien conocido. Era más conocido en Europa, por ACDC y Stiller. Claro, sueco. Y porque él era sueco, exacto. Y el disco pegó más duro el trabajo, incluso en Suecia, que en Estados Unidos. El hecho, Héctor, es porque el disco sale en Estados Unidos, es radiado por la KMEC. Y así, prácticamente, Estados Unidos se apropia del nacimiento de Envy. Y es allí donde toda la situación cambia. Todo lo que usted veía en la Hollywood Boulevard, en la Sunset Boulevard, digamos, iba direccionado más hacia un sonido muy, digamos, bohemio, dentro de sus palabras, de fiesta. Tomemos, por ejemplo, a Rad, Motley Crue. Pero cuando aparece Envy, aparece algo que es muy serio, que es el famoso neoclásico. Eso nunca se había escuchado. Y cuando sale el disco, y uno escucha canciones como, por ejemplo, ¿cuál le puedo decir yo? Las dos más importantes del disco, sin lugar a dudas, serían Black Star y Far Beyond the Sun. Sí, señor. Cuando comienzan a sonar estas canciones de una manera vertiginosa, se da uno cuenta que estábamos entrando a una nueva dimensión, en donde, mucha atención a lo que le voy a decir, Héctor, que esto puede sonar pedante, pero pues pocos somos los que tuvimos la bendición, como usted, de haber sido criado en un hogar con música clásica. Entonces, los que tuvimos ese privilegio y comienza a escuchar uno estas canciones, uno se da cuenta rápidamente de que ahí había un matrimonio entre Envy Maustin y los grandes clásicos de la música, ¿no? Y una formación clásica de muy temprana edad. Exactamente. Ah, y de piano. Acá había un gran nexo con lo que era el gran violinista virtuoso Niccolo Paganini, había un gran nexo con Sebastian Bach, y lo más importante, ¿no? El que lo indujo a él al rock, que fue Richie Blackburn, de Deep Purple, que digamos que él, sin querer queriendo, puso las bases para el neoclásico. Sí, porque ahí hay que destacar que Blackburn había hecho ejercicios ya acercándose a la música clásica desde el heavy metal. Randy Rhodes, también para esa época, también tenía cosas. Y bueno, para ese año, porque ya estamos hablando del 83, Van Halen ya venía cinco años de meterle velocidad al cuento. Lo que pasa es que la digitalización, perdón, sí, la técnica de digitación, perdón, y la aproximación a lo clásico por parte de los otros, esa rapidez venía no tanto por el lado de Van Halen, sino de los otros que hemos mencionado. ¿Y sabe cuál le sumaría escuchando material para el disco nuevamente? Michael Schenker. Yo siento que, claro, de todas maneras estamos dando referentes de diferentes estilos, pero en ese sentido el rock alemán para esa época también era algo muy potente, y de todas maneras Singui venía desde Suecia de estar recibiendo información no solo de los británicos, y creo que es un elemento importante a tener en cuenta. Pues yo creo que estamos hablando del harta cúpula de guitarristas en el mundo. Usted ha mencionado ya el top of the top, y si usted menciona a Michael Schenker, hay que mencionar a Uli John Roth, que también había hecho aproximaciones con la música clásica. Sí, señor, pero él, sin lugar a dudas, ya como usted bien dice, el término no existía, y el que hay que darle todo el crédito es a Ingwe. Sí, porque él crea un género en base al virtuosismo, a la velocidad, y al tocar de una manera mucho más rápida y agresiva que los guitarristas que acabamos de nombrar, piezas de música virtuosa mezclado con sus propias influencias. ¿Cuál es el paso a seguir? Cambia la estructura, cambia la historia de la música. En las revistas Guitar War, Guitar Player, se anuncia el nacimiento de un nuevo género, el neoclásico. Se anuncia lo que es la moda de los shredders. Cuando ustedes oyen hablar del shred guitar o los shredders, estamos refiriéndonos a los famosos solos de guitarra de manera virtuosa y rápida. Sí, señor. Es allí donde el sello Charnel Records, por ejemplo, donde él comenzó con Steeler, aprovecha precisamente toda esta coyuntura para comenzar a afirmar cuánto guitarrista virtuoso había, Héctor. Y todo esto fue gracias a Ingrid. El mundo estaba un poco ávido, me atrevo a decir, de sonidos de guitarra diferentes, y ese virtuosismo era muy apreciado, Andrés. Esas técnicas de guitarra que usted menciona también, o por ejemplo, en algún momento, tocar los acordes de tal manera que parezcan rasgados, pero tocando cada nota aparte de una manera tan rápida que no es ni el rasgado ni es el fraseo normal de estas notas espaciadas. Eran todas una serie de muestras de destreza, de virtuosismo, que permanentemente estaban en la música, que no querían esconderse y que al contrario, se trataban de resaltar en una forma incluso desafiante. Ingrid no ha sido más grande es porque hay otros que han sido más simpáticos, pero su música es especial. Si uno compara con un Joe Satran y con un Steve Vai, son personas mucho más amables de pronto, creo que en eso la personalidad de Ingrid siempre un poco más hostil y un poco más aparte, pues no ayudó mucho con la prensa, pero su música lo refleja, es mucho más vertiginoso. Pero si no es por eso y que los otros dos que mencioné, por solo dar algunos ejemplos, son muy amigables en esta línea de músico, de virtuosismo y de guitarra, hay que darle crédito a Ingrid en que su sonido es mucho más metalero, mucho más propio y fue antes. Ojo, porque el primero sonista de Satriani es 87. Y esto es 84. Así es. Tristemente usted ya entró en una parte inconveniente, diría yo, del desarrollo de la música de Envy, porque es un hecho que si él hubiera seguido con el sonido Rising Force del primer álbum, del Marching Out, del segundo, del 85, e inclusive incluiría el Trilogy del 86, hubiera sido muy interesante. Pero ya para el Odyssey, él ya quiso parecerse a Rainbow. Él ya no quería ser ese guitarrista neoclásico, pese a que él se inventó eso. Y también él mismo se encargó como de autoencrucijarse en un sonido que estaba limitado, que era el clásico con el metal. Claro, total. Entonces es allí donde comienzan experimentos más adelante, como el Seven Sign, el Magnum Opus, de hecho caen las redes de los covers con Inspiration, recuerde usted en el 96. Es que en los 90 le tocó luchar contra el grunge y eso ya fue... Por allá en el 98, finalizando precisamente en los 90 con el grunge y el alternativo, comienza otra vez a darle la mano a lo orquestal, con el famoso concerto suite para electric guitar orquestra. Esto ya es a finales de los 90. Y digamos que ya para el 2000 sí pierde totalmente el norte Ingrid, porque quiere ser cantante, tiene dificultades con sus músicos, muchas peleas, enemistades. Y pues acá lo único que hay que abonarle, Héctor, es que sea lo que sea, nunca ha dejado de lanzar discos hasta el 2021, que fue su último Parabellum. El Parabellum. Pero bueno, estamos hablando específicamente del primero. Y esa herencia del primero, lo que usted acaba de decir, alcanzó a funcionar en el Marching Out el año siguiente y como lo dije, en el Trilogy del 86. Hay algo que quiero decir que no se me puede olvidar, Héctor. Por favor. Que yo sé que usted va a entenderme. Normalmente, cuando uno va a un concierto y el opening act, o la banda que toca antes del acto principal, pues acaban de tocar y la gente va a tomar cerveza, qué sé yo, y se sienta pues a esperar al grupo, ¿cierto? Esperar, sí. Yo lo tengo presente como si fuera ayer, Héctor, que cuando dio la última tonada en V. Maustin, la gente comenzó a gritar, en güey, en güey, casi 20 minutos, 40 minutos antes de comenzar ACDC. Wow, los dejó enganchados. Los dejó enganchados y la energía continuada con Inwi, pese a que venía el tanque de guerra que era ACDC. Claro. Y esto lo entiendo, ¿por qué? Porque la gente que iba a ver ACDC es muy guitarrera, ¿no? La música ACDC es rave de guitarra por doquier. Y le creo, y le quiero decir algo, es cuando me di cuenta, ya estando en Los Ángeles, estando en el fórum de Los Ángeles con Inwi y ACDC, me di cuenta de lo que es la transición de un género a otro género, no importando las diferencias de sonidos, porque si usted hace un análisis entre ACDC e Inwi Maustin con su primer disco, no tienen nada en común. Y era una cosa novedosa. Y fue perfectamente bien recibida. Yo no vi a nadie enojado diciendo, este señor está fuera de onda o por qué lo invitaron. Sí, eso no es rock. Eso no es rock, eso para qué lo trajeron aquí. No, al contrario, fue algo que siempre recordaré. La gente gritando, Inwi, Inwi, hasta faltando cinco minutos para que tocara ACDC. La gente seguía gritando Inwi. Andrés, ¿tuvo la oportunidad de usted de ver a Inwi años después? Al siguiente año los vi. Repitió. Y en primera fila, porque quedé tan impactado de haberlo visto en el 84 que en el 86 lo vi abriéndole a Saxon. Oh, qué bueno. Todavía no era acto principal, fíjese usted. Él llegó a ser acto principal en el Trilogy en el año 86, o sea, hasta el tercer disco. Pero yo quedé tan seducido con esa señorita tan impactado que me encanta su pregunta porque compré la boleta para el siguiente año y lo tuve enfrente seis días con Tinnitus. ¿Duró usted después del concierto con Inwi? Con Inwi. Con Inwi. Con Saxon me di cuenta que le bajaron los niveles y todo, pero Inwi quería botarla toda, 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 Héctor. Y mostrando su oro y pretencioso y antipático. Claro, de luz a cadenas y anillos. Y se botaba y se deslizaba así de lado. Desafía, eso es un poco arrogante. Ah, re arrogante. Parte del personaje es eso. Sí, ahí le vi todo, ahí encontré a Inwi, que era mejor dicho. En pura primera fila y seis días de Tinnitus para mis oídos. Increíble el volumen de esto. Bueno, ¿y hubo alguna otra oportunidad años después? Claro que sí. O sea, ¿le ha llegado varias veces? Lo he visto como cuatro veces. Tuve la oportunidad de verlo en el Foundation Forum para lo que fue el Fire and Ice y lo vi aquí en Colombia. Cuando lo trajo Carlos Oñoro para el álbum, ya le digo cuál, eso fue para el War to End All Wars. Que tengo una anécdota, ¿quieres que se la cuente? Por favor. Resulta que, como le digo, eso lo trajo el señor Carlos Oñoro y nos consiguió una entrevista para Radiónica. Si es 2000, si es 2000. Bueno, pudo haber sido para la superestación también, no sé. El hecho es que yo vivía en Teusaquillo y ellos estaban en el Tequendama. O sea, podíamos llegar caminando y así lo hicimos. ¿Quiénes son lo hicimos? El señor Iván García, la bestia. Ok. Y quien les habla. Entonces yo me llevé abajo del brazo todos mis discos para ser autografiados. De hecho, pues acá ustedes pueden observar que está autografiado el primer disco. Sí, están en video. Pero esto es gracias a Iván, ya les cuento por qué. Resulta que, esto aprendí la lección, ¿no? Esto es para todos los que me están escuchando. Aprendan la lección, aprendan eso, no hay que hacerlo. Llegué a la mesa y entonces Oñoro me presentó a Bimbi. Aquí está Andrés Durán de la radio, aquí y Z. Alto o bajito. Altísimo. Ok. Entonces me miró y sabe qué fue lo primero que me dijo. Me dijo, ¿se va a tomar una cerveza? Y yo le dije que no. ¡Ah! Increíble, con una pregunta simpática. Y yo no. Y entonces tan pronto le dije que no, ¿sabe qué hizo? Se puso bravo y se fue. No, porque estaba ahí con todo el mundo. Ya estaba borracho. El hombre nos iba a arruinar por una respuesta estúpida como la que yo le di. El hombre simplemente, tan pronto le dije que no, volteó a mirar a Iván García. Dijo, ¿y usted sí se la tome? Le dijo, sí, claro que sí. Le abrió una cerveza, se la pasó. Y pues digamos que se hizo la entrevista. Ok. Y cuando le fui a pedir el favor de que me firmara los discos, no, los quiso autografiar. Y cuando le dije que se tomara una foto conmigo, no se la quiso tomar. ¡Oh! Entonces, pues... Sacó su simpatía. Sacó su simpatía. Finalmente, Iván me hizo el favor, de alguna manera, de autografiar los discos. Un amigo que tenía que en paz descansa, Eduardo Amaya, un piloto, era fanático de él y era borrachín. Eduardo tomaba mucho alcohol. Y me dijo que había llegado de un viaje y se tomó una cerveza, así que se encontró con Ingrid Mousting, que se entraron al bar y se tomaron como 20 fotos y abrazados. Yo escuchaba a Eduardo, miraba a Iván y decía, bueno, si me fue mal, nunca más voy a volverle a decir a una tiza que no tomo. Nunca más. Bueno, historias de rock and roll, precisamente ya preparándonos para un recorrido alrededor del disco, entonces, si le parecen los temas, porque no alcanzan a ser tantos. Ah, bueno, y recordar la banda. Sí, señor, recordemos quienes hicieron parte de este proyecto, de Ingrid Mousting, para su álbum Rising Force. Aquí teníamos, en primera estancia, a Baltimore Barlow, Barrymore Barlow en la batería, James Johansson en los teclados, el gran Jeff Scott Soto haciendo su debut en las voces. Dos canciones. Sí, señor, y Ingrid J. Mousting en las guitaras y bajo eléctrico, hay que tener en cuenta que el bajo es tocado por Ingrid todas las canciones. Sí, señor. La ingeniería de Peter Vargo, John Hurrell en la fotografía y la producción del propio Ingrid Mousting. Esa es la alineación certera. Vamos con el disco, ahora sí. Perfecto, Andrés, listos. Disco clásico, una joya. Que no está disponible en muchas plataformas de streaming, hay que decirlo, con eso comenzamos. Me encanta eso, sí, señor. Este disco no está en plataformas. No está en plataformas. No voy a tampoco alardear de tenerlo, no lo tengo, Andrés. De hecho, me arrepentí de no tenerlo justamente preparando el material para este podcast desde hace varios días. Dije, ¿cómo no va a tener una copia yo de este álbum? Realmente es un debut fabuloso dentro de la historia de la música y sobre todo lo que significa el nacimiento de otro género. Entonces, dentro de este hermoso mundo de la música pesada. Entonces, pues bueno, eso está porque les toca rebuscar un poco. En algunas plataformas lo van a encontrar, pero normalmente no está en las de streaming. Ocho canciones, 40 minutos, que comienzan con una canción llamada Black Star. Clásico, ya. Sí. 4.51. Slow tempo. Pasa similar con otras reseñas que hemos tenido, que la primera canción no entra arriba, sino es una canción lenta donde demuestra esa calidad de ejecución en la guitarra, esa maestría. Es una canción perfecta para iniciar el álbum, este Black Star. Es muy rico en melodías. Y ojo, la canción, no de pronto se hagan ilusiones pensando en que es un despliegue de rock and roll de una vez potente, como lo conocemos y demás. Tiene cuatro décadas este material y lo que presenta realmente es un toque barroco clásico, mezclándose con heavy metal desde ese primer tema. Y eso era totalmente innovador en su momento. Instrumental. Repetimos, porque solo hay dos canciones cantadas. La siguiente canción, otro hit instantáneo. Sí, tal cual. Far Beyond the Sun. 5 minutos 49. Aquí sí es a toda velocidad. Aquí sí es fast tempo. Demostración de lo que era un nuevo género en el planeta Tierra, el famoso neoclásico, los teclados de James Johansson impecables, la batería de Barmore, muy bien, aunque un poco discreta, ¿no? Ya después uno escucha bien, hubiera sido un mejor baterista, hubiera sido mejor. Pero bueno, al menos estaba en el tempo y hacía sus cosas. Que no es fácil igual. ¿Qué más puedo decir? Clase maestra de guitarra. Es el segundo tema más largo del disco. Yo diría que es una exhibición de virtuosismo. Aquí no quiere solamente presentar un sonido diferente, sino además demostrar que es un salvaje con la guitarra para hacer lo que estamos escuchando. Tiene toda esa intención de desafío. Es una canción un poco más metalera. Y la forma en que trae los teclados al disco y ver esa participación dispuesta en esa forma, con esta nueva visión de sonido para el rock y para el heavy metal, le da un toque de vanguardia todavía muy especial. Héctor, Black Study, Far Beyond the Sun, que es la primera y segunda canción de este Rising Force, son las canciones favoritas de Envy. De hecho, para él, siempre serán incluidas en sus live set list, en sus listas de canciones en concierto. Y él dice, abro comillas, probablemente voy a tocar Far Beyond the Sun y Black Star hasta que muera. Bueno, y tenemos la importancia de ese inicio de su discografía también. Continúa la canción Now Your Ships Are Burned, canción número tres, cuatro minutos nueve. Acá inicia la guitarra solita y se va pegando el bajo, que lo hace Envy, y la batería. Es un tema complejo, Héctor. Digamos que entra la voz excelente. Aquí es el primero con voz. Pero es tímida. Si fija usted que, sea lo que sea, era tímido el señor Jeff Scott Soto. De una manera, la canción en el minuto cincuenta cae totalmente y va retomando. Y cuando retoma y vuelve a ser rápida, el doble bombo, Héctor. Aquí, imagínese usted, un neoclásico con doble bombo. Era un ingrediente espectacular. Y el riff de guitarra totalmente neoclásico. Es la canción más corta del disco. Y fíjese usted que es de cuatro minutos nueve. Le sumaría un aire a veces un poco blues en las guitarras. Le sumaría que es una canción, creo que demuestra que la música que estábamos disfrutando y ese despliegue no se quedaba solo en una visión instrumental. Siento que por eso la participación de la voz, como para demostrar que esa música también podía contar con una voz, así no sea la mejor interpretación de Soto en la historia para estas dos canciones. Porque lo hace, me atrevo a decir, un poco prudente. Es prudente. Bueno, claro, también es que es temprana edad, pero él es mucho más cantante, mucho más monstruo también. No sacaba la garra todavía. Todavía no. Creo que era más por el descubrir por el momento. Pero lo hace bien, lo hace con mucha presencia y esta es una canción también especial al presentar ese elemento vocal. Yo creo que ni Invin ni Jeff Scott esperaban el éxito de este disco en su historia. No, nunca, nunca. Luego viene ese ojo maligno, Evil Eye, Andrés. Evil Eye, cinco minutos doce. El riff neoclásico puro, más súmele, guitaras acústicas con cuerdas de nylon. Sí. Se notan en el sonido. Al minuto 1.55 la guitarra eléctrica explota porque veníamos de guitaras acústicas. Sí. Es tema instrumental y hay un duelo entre los teclados de Johansson y Ingrid. Impresionante, qué buena canción. Intenso, un tema intenso, muchas paradas, muchas arrancadas. La parte acústica le sumaría un poquito de flamenco. Sí, hay algo. Para ir todavía más allá. Algo de Aldi Meola por ahí. Sí, de hecho se siente en algunos momentos en algunos otros temas también. Y luego pasa así a un despliegue de metal y de puro virtuosismo salvaje y claro. La quinta canción es Icarus, Dream Suite Op. 4. Sí, señor. Ocho minutos treinta. La más larga. La canción más larga y es la obra central. Total. Para mí es el magnus ópera en este momento, en este álbum. La canción entra sublime, entra grandiosa y va desarrollándose. Tanto así que al minuto tres la canción se divide en dos. Las guitaras acústicas, eléctricas, al minuto cinco treinta queda la guitarra acústica sola. Y va retomando de nuevo. Pasan muchas cosas en estos ocho minutos treinta de Icarus, Dream Suite Op. 4. Creo que la canción refleja tal vez uno de los momentos más íntimos de todo el disco. Es una canción no en vano dedicada a su gato, Mosh, en esa época. Ah, lo sabía. Sí, se llamaba Mosh. Es un tema un poco más dramático y con todo ese despliegue alrededor de dinámicas durante ocho minutos que demuestran la concepción clásica. Es una pieza compuesta y pensada desde las cuerdas claramente y con un toque muy especial para ese entonces, tanto en producción como en claridad y el virtuosismo. Repito, es que la digitación es perfecta. Y eso estaban tratando que se notaran las grabaciones. Esta canción Icarus, Dream Suite Op. 4 está basada en el adagio en sol menor Capricci de Tommaso Albunioni, un artista neobarroco que se estableció en el siglo XVIII como gran compositor, Tommaso Albunioni. Recuerde usted que The Doors también escuchaba mucho Albunioni. Sí, señor. Pues bueno, ese toque clásico no se queda allí porque luego para la siguiente canción, Andrés, As A Boat So Be Loved, de hecho se comienza con un órgano muy alovac, un intro muy especial que luego se vuelve frenético. Y esta va con voz también. Aquí entra el teclado neoclásico también, la buena voz de Scott Soto. Es un tema galopante, es el tema más sencillo diría yo del álbum, pero aún así pues es activo. Luego viene el turno para una canción de nombre Little Savage, Pequeño Salvaje. Sí, señor. 5-21 tiene la canción. Para mí es una canción progresiva y neoclásico a la vez, Héctor. Usted se dio cuenta de esos cortes, es de guitarra, es difícil de ejecutar, es difícil. Es un tema instrumental propicio para un cierre de un álbum. Es misterioso, creo que ahí comienza a preparar hacia el cierre, como usted bien dice, trae algo como escondido. El despliegue progresivo más fuerte, lo siento aquí, en esta canción, hacia el final, ya donde puede ser cercano incluso al progresivo de los años 70, que ya habíamos visto un despliegue gigantesco del género. Sí, señor. Él como que no había querido arriesgarse a involucrar esos matices tan fuertes en las canciones anteriores, aquí sí lo siento, y lo mismo en la siguiente. Estoy totalmente de acuerdo. Y llega el cierre del álbum con Farewell, la despedida. Y la despedida es con guitarra acústica instrumental, es el perfecto outro diría yo. Calmado, pacífico, pero con un alto nivel interpretativo. Totalmente, sí señor. Andrés, la invitación para que la gente disfrute obviamente de este álbum, pero hay algo que estemos dejando por fuera en este momento que usted quiera recordar para este 40 aniversario del debut de Ingrid como solista. Claro que sí Héctor, digamos que el documento histórico visual más cercano que pueda haber a este álbum, tristemente, no existe sino hasta el 89. Uy, seis años después. Sí. Cinco, perdón. Con el famoso Trial by Fire al vivo en Leningrado. Esto salió en LP y en VHS. No existía el DVD todavía. Posteriormente salió en DVD. Pero lo recomiendo, ¿no? Pues acá puede haber aproximaciones de Far Beyond the Sun, por ejemplo, la canción Black Star, lo que habíamos dicho. Aquí van a relucir un poco. Y todavía siendo la Unión Soviética. Todavía siendo la Unión Soviética, tristemente, no estaba Scott Soto. Acá estaba Joe Lynn Turner. Sí estaba James Johansson y su hermano ya entró en la batería. Así que es un muy buen concierto. Lo recomiendo. Perfecto, Andrés. Pues esta ha sido otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Bajo la producción de Juan Jaramillo, Juan Messier, registro audiovisual de Óscar Romero. Muchas gracias a todos por estar allí, Andrés. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Larga vida, Andy Maustin. El Universo Radiónica en www.radionica.rocks